Muy buenas tardes Fernando, les saludamos con muchísimo gusto desde el Parque Industrial Bernardo Quintana. Y es que hace unos momentos el gobernador del estado participó en el corte de listón de esta empresa, Wokotech, que se dedica al ensamblado de piezas automotriz. Actualmente cuenta con cinco líneas, pero se espera que para el 2016 ya sean 15 líneas de producción de ensamble y montaje. También se espera que genere hasta 600 empleos directos para la región. Esto fue lo que el gobernador en su discurso dirigió a los presentes. Nos podamos acompañar en estos encuentros porque constatamos la confianza que las empresas tienen en este récord, pero también nos permiten este tipo de actividades, comprometernos más con ustedes. Decirles que aquí estamos para atenderlos, estamos para servirlos y que con las inversiones en infraestructura y también con las inversiones y el compromiso en materia de seguridad, vamos a hacer que nuestro estado siga yendo adelante. Ahí tiene la información. Sin embargo, es importante señalar que así como este caso, la mayor parte de la industria ha estado pensando en Querétaro como un foco importante para venir a generar empresas y empleos bien remunerados para el estado. Esto a causa de la seguridad que se vive en el contexto de la ciudad.